Claudia, ¿cómo te encuentras? Muy bien, con mucha ilusión. Me apetece mucho porque hay muchos amigos y mucha familia y me apetece mucho que vean la película. Decía detrás de cámaras que ya después de Málaga, Sitges, Super Super Festivales y que ya una película pequeñita, independiente como esta, llegue a verse en pantalla, grande, es creo que toda una ilusión y un gran trabajo también para vosotros por todo lo que habéis hecho. Es increíble, es como que hace mucha ilusión presentar una película tan pequeña y como que cuesta tanto esfuerzo levantar, que está aquí en Los Golem, que son unos cines que a mí me encantan, que además es una película que ha tenido un montón de recorrido por Málaga, por Sitges y como que siento que ya es el final del parto, de alguna forma. Y bueno, solamente una pregunta para terminar, porque ya hemos hablado en Málaga, vamos a seguir con las entrevistas para ahí, para que se siga viendo y darle visibilidad a la película, que es muy importante. Saber cómo ha sido para ti este 2023, que ya está nada de acabar. Pues ha sido un año muy guay, muy tranquilo, la verdad, como un año... Me salió en Nochevieja la carta del Cordero, que era la carta como de encontrar la paz interior y siento que eso es lo que ha pasado. Bueno, como un año como de encontrarme a mí misma, la verdad, muy contenta. Sí, esta peli la verdad es que me ha hecho como sentirme más ligera. Yo solamente espero que invites a todos a que no se la pierdan, en cine es muy importante. Pues nada, invito a todos a que no os perdáis la última noche de Sandra M, porque creo que es una película muy bonita y muy especial. Así que nada, os esperamos. A ver, Borja, primero, emocionado, estar lleno de toda la gente que quieres y sobre todo que la película, después de su paso por festivales, Málaga, Sitges, llegue ya a estrenarse en cines, en batalla grande, para que la gente la pueda ver. Pues muy contento, la verdad. Es una película que ha sido un camino, por un lado, duro de lo que es sacar una película pequeña adelante, pero al mismo tiempo es súper bonito. Y está siendo un camino muy bonito. Y un poco estrenar en cine siempre es como el hito, ¿no? El momento un poco casi culminante, podría decir. Y estoy muy contento, me apetece mucho que la película ya esté en cines y la pueda descubrir la gente. Muy bonito. Como bien has dicho, ha sido sin duda un gran reto. Siempre es un gran desafío llevar una película pequeñita, pero después te quedas con toda esta sensación de haber logrado proyectarla en cines, que también es algo muy valioso de tu parte, aportar en una historia como esta en la gran pantalla. Bueno, yo sé que es una historia que tiene un cariz, si quieres, un poco de... pues que a lo mejor no la estamos viendo y que yo la estaba echando en falta, por decirlo de alguna manera. Aunque se ha hablado de esta época, se han contado historias, pero yo que quería traer la historia de Sandra Mozartovsky al primer plano, no dejarla en un personaje secundario, pues estoy contento de haberla podido llevar a cabo. La verdad que muy contento. ¿La Borja por la tercera película? En algún momento espero que sí. Yo te animo, ya lo sabes. ¿A qué te animamos? Siempre más películas de Borja, por favor. Y ya para terminar, nada más invitar a la gente muy especialmente a que venga a ver esta película a los cines, ¿no? Que es donde va a gozar de este espectáculo visual, de esta historia tan comprometida, de unas actuaciones inmejorables. ¿Has visto cómo te la vendo? Es que tiene todo. A ver, ya lo has dicho todo tú, lo voy a decir yo. Nada, os animo a que este viernes 15 se estrena La última noche de Sandra M. Y que vengáis a descubrir la historia de Sandra Mozartovsky. O un cuento basado en la historia de Sandra Mozartovsky que, bueno, me gustaría que descubrierais. No, 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 no. No, 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 no.